¿Qué es la presidencia de Reynosa? ¿Qué es la presidencia de Reynosa? Estamos listos. Ahora le toca a Reynosa. Es el tiempo de los ciudadanos. A la gente le urge que se le escuche y se le tome en cuenta. Por ello vamos a ganar. Esta vez nadie nos quitará la victoria. Esta vez nadie nos hará ninguna marranada. Y si lo hacen, que se atengan a las consecuencias. La gente ya está cansada y la vamos a defender hasta donde tope. Quiero ser presidente de Reynosa porque quiero que sea el tiempo de los ciudadanos. Ya es el tiempo que tengamos una mejor administración municipal. Porque cada vez que llueve, muchas colonias se inundan, provocando problemas de insolubridad y desconsuelo en sus habitantes. Quiero ser presidente de Reynosa porque los reynosenses no confiamos en los policías ni en los oficiales de tránsito. Porque a pesar de ser la ciudad más importante del Estado, somos la más olvidada por el gobierno estatal. Porque hay escuelas que trabajan con sus alumnos en terribles condiciones por la falta de aulas adecuadas. Porque cada vez es más deficiente el servicio de agua potable y de menor calidad de vida el agua que tomamos. Quiero ser presidente de Reynosa porque Reynosa huele a drenaje por el mal estado de las redes y la falta de mantenimiento preventivo. Porque debemos de retomar el rumbo del progreso y ver hacia el futuro por una ciudad más segura, con espacios dignos para nuestros hijos y recuperar nuestra esencia social. Porque debemos cambiar para atraer más empleo y oportunidades para nuestra gente. Administrar eficientemente los recursos y hacer que los ciudadanos participen en acciones a favor de nuestra comunidad. Debemos de ser una ciudad que vuelva a hacer del turismo un oficio y crear desarrollos que nos identifiquen. Dar a nuestro pueblo mejores servicios y de mayor calidad. Debemos de ser un gobierno humano que piense en la gente. Programas eficientes en salud, en educación, en deporte y cultura. Crear realidades acorde a nuestras necesidades presentes y futuras. Promover el empleo de especialidad para una vida mejor. Debemos de hacer de Reynosa la ciudad más importante de la frontera y la de mejor calidad de vida. Por eso, quiero ser presidente de Reynosa. Conozco muy bien Reynosa y estamos seguros que en esta contienda, contando con el apoyo de la gente, Acción Nacional no somos unos cuantos como muchos piensan. El PAN es la oposición más fuerte que Reynosa haya tenido. Es la suma de muchos jóvenes, de estudiantes, de empresarios, empleados y sobre todo la participación más importante de Acción Nacional en Reynosa. Sus mujeres, quienes nos ponen la muestra en el trabajo, en organización, en entrega partidista y también nos contagian con su alegría. Me siento muy orgulloso de ustedes y las quiero un chingo. Porque con su enjulia y coraje en esta campaña derrotaremos al que se nos ponga enfrente. Con ustedes me siento fuerte y me siento seguro. Los invito a todos ustedes, la fuerza de Acción Nacional, a que salgamos a la calle a convencer al vecino, al compañero de trabajo, a sus familiares, en favor de la propuesta de Acción Nacional. Reynosa volverá a ser azul como el cielo de nuestra tierra. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias.